El poderoso de Isla, eres un poderoso de Isla Dígalo conmigo Vos y orinas, nadie lo encuentra El poderoso de Isla Algo sucede en el reino de las nierdas Cuando hay un pueblo que dice que eres poderoso Y es que los muros tienen que caer Los muros están, los muros están Y con ellos hasta lejos Los muros están, los muros están Se deriva la fortaleza El Señor entregó sus manos queridos Grito, grito, grito La trompeta, los muros están Los muros están, los muros están Los muros están, los muros están Se deriva la fortaleza Y el Señor entregó sus manos queridos Y el Señor entregó sus manos Y con ellos los muros estánlus Revolta su autonomy Y con ellos las nierdas Se deriva la fortaleza ¡Gracias! ¡Gracias!